En ETV Noticias Una de siete minutos, asesinos en serie cuando la realidad supera la ficción de verdad, verdad. ¿Quiénes son? El siguiente es un informe especial que nos presenta la periodista Natalia Ruiz de nuestra agencia, aliada de noticias RPTV. Por refugiarse y sentirse liberados de tanto rechazo, estos hombres tomaron la decisión de matar. Esta es la muestra de que la realidad puede superar la ficción. Así como el verdugo de la serie Slasher, se encontró en Colombia uno de los asesinos de mujeres más temidos de los últimos tiempos. Era muy excelente en todo, en educación física, en matemáticas, en inglés, en todo. Yo me destacaba, lo único era la conducta, no me gustaba que me rechazara. El monstruo de Monserrate tomó la decisión de asesinar por rechazo. Matar a más de 16 mujeres por no llegar a complacerlo era el método de liberación que usaba este asesino. Asesinos en serie son personas que desde muy niños fueron maltratados y vivieron todos los conflictos sociales y todos los conflictos familiares los vivieron y los padecieron. Y su estructura psíquica se forma de esa manera. Obsesionado por la líbido de la agresión y el enriquecimiento de su placer de origen sexual, fueron el motor de este verdugo. Y lo hice con una de las muertes. Con una de las muertes por probar, no sé qué me dio por así, no se nos habla de la música. Una serie escalofriante como Slasher que se emitirá durante este mes por ONDIREC TV y un llamado a la realidad es el reflejo de una sociedad que está acostumbrada a escuchar este tipo de historias. Natalia Ruiz les informa desde Bogotá. Natalia, gracias por toda su información. LTV Noticias.